Hola gourmands, hoy os voy a enseñar una receta sencilla y deliciosa. Aquí os dejo los ingredientes y las cantidades. Solo tienes que incorporar todos los ingredientes en un procesador de alimentos y triturarlos hasta que te quede una textura que puedas trabajar con tus manos. Las que sois mamás como yo, sabéis que es súper importante que nuestros hijos se alimenten bien y es por eso que este snack es ideal para ellos, ya que contiene fibra, minerales, vitaminas, carbohidratos y grasas saludables. Y ya tenemos nuestra masa. Ahora, con la masa obtenida, forma bolitas y recúbrelas con el coco rallado. Deja las encima de una bandeja hasta que hayas formado todas las bolitas. Yo las hago igual de grandes que una trufa de chocolate. ¡Ja, ja, ja! Gracias por ver el video Y ahora ya solo queda que las pongas en un tupper y las guardes en la nevera hasta que se enfríen Espero que disfrutéis mucho de esta delicia Si te ha gustado esta receta dale al like y por favor compártela Y si eres nuevo a mi canal suscríbete y dale a la campanita para que así no te pierdas ninguna de mis nuevas recetas Nos vemos en la próxima Bye